En otras cuestiones, la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento autorizó un incremento del 18% aquí en León en la tarifa que paga el Gobierno a la empresa promotora ambiental por cada tonelada de basura que se deposita en el relleno sanitario. Con la modificación, la tarifa pasará de 68 a 80 pesos por tonelada, tonelada que ingrese al relleno. La cuota cobrada a particulares también aumentará en el mismo porcentaje y quedará en 146 pesos por tonelada. El presidente de esta comisión, Eugenio Martínez Vega, síndico del Ayuntamiento, señaló que el ajuste obedece a que hace más de cinco años el Gobierno no ha aplicado el aumento inflacionario estipulado en el propio título de concesión que se dio a la empresa en el 2001 con vigencia hasta el 2030. Bueno, hay que decir que sufrió una ampliación justo en esta administración de 15 años más. El incremento provocará que una vez que se apruebe la decisión, la administración pague 3 millones 800 mil pesos más en lo que resta del año por el servicio de confinamiento de basura. Escuchemos lo que dice el síndico Eugenio Martínez. No, en particular sí reclamó esto desde el inicio de la administración. Y pues bueno, ustedes saben cómo se manejaba la administración al principio. Había decisiones muy centralizadas por parte de la presidenta en ese sentido. Yo en lo personal siempre he estado a favor de ser congruente. Es decir, exigimos al ciudadano también nosotros exigirnos a nosotros en cumplir los compromisos que se tienen.